El más importante de los debates Era el que tuvo Arturo Huznar Pietri Con Juan Pablo Pérez Alfonso Es un debate importantísimo Y un debate que eran hechos De una forma interesante Iban en prime time Estaban esos debates Separaban la sociedad venezolana Y todo el mundo estaba oyendo Ver qué decían estos hombres Hay que ver lo que eso significaba Como democracia y como modernidad Huznar Pietri por supuesto Le gustaban los debates Porque un hombre conocía los medios No todo el mundo está tan claro Esto que estábamos viviendo acá De una gente grabando unas luces Bueno, cuando la primera vez Que a uno le ocurre esto Uno no sabe muy bien cómo reaccionar Y si la primera vez que te ocurre Cuando tienes 50 años Y ya tú estás en una carrera política Tú lo piensas dos veces Ese debate de Juan Pablo Pérez Alfonso Huznar Pietri Es un hito en la historia De la televisión venezolana Es un hito en la historia De la cultura política venezolana Y una razón más Para considerar a Huznar La ciudad de Germán Gracias por ver el video.